El lado oscuro de Ernesto Pimentel al descubierto. Nuevos archivos y entrevistas revelan la verdad sobre la relación de Ernesto Pimentel y Alex Broca. La imagen de una persona amable y cariñosa se desvanece, dejando al descubierto un lado oscuro tras la muerte de Alex. ¿Hubo manipulación emocional? ¿Qué ocultó Pimentel en su película? ¿Realmente existió amor entre ellos? No te pierdas los detalles de este escandaloso descubrimiento en nuestro próximo vídeo. ¡Comencemos! La reciente película Chabuca, basada en la vida del comediante Ernesto Pimentel, ha vuelto a poner de relieve su pasada relación con el bailarín Alex Broca, convirtiéndose en tema de conversación en los últimos días. En la película se observa cómo Pimentel refleja su relación pasada con el ex bailarín. Uno de los temas más comentados es la impactante entrevista que Magali Medina realizó a Alex Broca el 23 de abril de 1999, donde durante la conversación reveló que había mantenido una relación en secreto con Pimentel. Después del escándalo mediático, Alex Broca concedió una entrevista exclusiva al programa dominical Panorama. El programa Todo se filtra de Panamericana Televisión reveló minuciosamente cada detalle de dicha entrevista. Hasta el viernes 23 de abril, poco se sabía sobre un muchacho llamado Alex Broca. Ese día, aquellos televidentes distraídos no llegaban a comprender por qué este jovencito desconocido no solo confesaba ante millones de telespectadores su homosexualidad, sino que, de paso, ponía al descubierto las preferencias sexuales de quien se ha convertido en una muy querida figura de la televisión nacional, Ernesto Pimentel, más conocido por su personaje, la Chola Chabu. Además, el propio comediante apareció en su programa Chola de Miércoles, para confirmar que había sido diagnosticado con B.A.C. desde 1992. La dramática confesión frente a millones de fans a nivel nacional... 1992. Me hago mi prueba de Lisa, sale positivo. ¿Y qué coincidencia? Un libro autobiográfico. El personaje central soy yo, ¿no? Él es uno de los tantos personajes del libro. Esta historia es como una telenovela, donde hay personajes malos y buenos con quienes el público se solidariza u odia. Hasta para el menos enterado, la víctima sería Ernesto Pimentel y el malvado Alex Broca. En el reportaje, se presentan las declaraciones de la madre del bailarín, quien mencionó que inicialmente su hijo estaba estudiando computación. Sin embargo, decidió cambiar su carrera por la actuación. Aunque al principio, esta no le resultaba atractiva. No, al comienzo no me gustaba. Quería que estudiara otra cosa. Inclusive lo pusimos a estudiar. Pero él después, cuando avanzaba dos o tres ciclos de computación, después de dibujo técnico, me dijo, mamá, un día, yo quiero estudiar teatro, mamá. Le digo, no, hijita, porque eso no es rentable. A Rosario Broca le tiembla la voz cuando habla de Alex. Aunque no estudió lo que ella y su esposo querían, se convirtió en la fan número uno de su hijo cuando finalmente decidió dedicarse al canto y la actuación. El reportaje también aborda el momento en que Broca descubrió que había contraído el VIH, cómo decidió comunicárselo a su expareja y cómo juntos enfrentaron esta difícil realidad. Entre las pruebas que le hicieron, lo sometieron al examen de Elisa para descartar el... Pasando a la puerta, entré al médico, me hizo sentarme y me dijo, mira, esto que te voy a decir es muy difícil. Entonces yo me acuerdo que empecé a llorar. Me dijo, estaré tranquilo. Prueba ha salido positivo. Según Broca, al recibir la noticia sobre su estado de salud, sintió que su mundo se desmoronaba. Yo sentí un poco que el mundo se me venía abajo. Para mí era bastante difícil. No podía creerlo, porque si yo había tenido una pareja anterior, entonces, cómo es que había sucedido esto en estos momentos. Y yo decía entre mí, en qué instante me descuide. No sabía cómo tomarlo, no sabía cómo enfrentarlo. Por otro lado, Alex reveló cómo fue el momento en el que tanto él como Pimentel se enteraron de que estaban infectados. Y él también había salido positivo. ¿Cómo fue el momento en el que ya los dos sabían que estaban infectados? En ese momento, nos miramos sorprendidos y dijimos, ¿qué pasó? No podíamos echar la culpa a nadie porque no sabíamos qué había pasado. Salimos de este hospital y nos dirigimos hacia la funeraria que está frente al hospital. íbamos a ver los ataúdos que había. Y entre bromas y a riéndonos, porque ya no nos quedaba otra más que reír de todo esto. Además, en el reportaje, se puede observar cómo la expareja de Pimentel relata una discusión, de las que solían tener después de enterarse de su enfermedad. Ya no eres nadie, me dijo, así que mejor olvídate. Entonces, eso me hizo estallar. Y yo le dije, ¿quién es Ernesto? ¿Qué te importa? Me dijo, tú ya no eres nadie. Yo me le paré frente a frente y él agarró y me empujó y en eso me tenía un puñete en la nariz que me dio el tabique en la nariz. En ese momento hubo una discusión bastante fuerte entre los dos. Mi nariz empezó a sacar, ¿no? Entonces, como que nos agarramos fuerte, muy fuerte a golpes. La muy esperada entrevista de Magali Medina con el ya fallecido Alex Broca fue transmitida recientemente en su programa, generando gran interés. ¿Cierto que tú tuviste una relación con él? Sí, es muy cierto que hemos tenido una relación de más de 10 años. ¿Es una relación romántica? Era una relación romántica, ¿no? ¿Me estás diciendo que Ernesto Pimentel es gay también? Sí, y se terminó en el año 98. ¿Por qué se termina? Porque él tuvo muchos cambios en su forma de ser. Broca declaró que en un matrimonio, cuando las cosas no marchan bien, es frecuente buscar fuera del hogar lo que no se encuentra dentro. Subrayó que nunca halló en su relación con Ernesto lo que buscaba, lo cual fue el factor determinante en su separación. Yo creo que cuando hay un matrimonio, y cuando las cosas no funcionan bien, hace sexo, uno busca en la calle lo que no encuentro en la casa. Y yo nunca encontré en casa lo que yo buscaba en el mes. En los días previos a su partida, Broca luchaba contra un cáncer de ganglios que le había arrebatado la voz y dificultaba su respiración. A pesar de encontrarse en la fase final del virus del S, hallaba fuerzas para rememorar momentos de su vida junto a Pimentel. Yo hacía una carrera con tipo sala, yo hacía una carrera con machiñano, yo hacía una carrera en teatro para niños, hay un montón de cosas, y en eso no conocía a nadie. En el periódico salía yo nada más, y es lo que le molestaba. Según sus íntimos amigos, el mundo teatral los unió, brindándoles la oportunidad de compartir el escenario en la producción de Los Tres Cerditos, marcando así el inicio de su relación. Esta colaboración no solo les permitió mostrar su talento, sino que también les abrió las puertas para conectar con productores y actores de la industria. Eran mediados de los noventas y el teatro era una actividad recurrente para los artistas de aquel entonces. Y en ese mundo, Broca conoció a Pimentel, compartiendo escena en una obra llamada Los Tres Cerditos. Conocieron productores y actores, los mismos que después de la muerte de Broca contaron secretos de la pareja. En un giro inesperado, Medina presentó un informe donde Pimentel compartió detalles emotivos sobre su última visita a Broca en el Hospital San José. Yo volví a ver a Alex Broca, al que yo conocí que no se llama Alex Broca, sino Alejandro Iván Gutiérrez Broca, el día que él quiso verlo. Tú fuiste al hospital, ¿cierto? Pero tú te habías quedado ahí, le repetía las oportunidades. Una cosa es ir cuando hay una cámara, cuando hay una cámara de fotos, cuando hay un video. Y otra cosa es ir cuando una persona quiere decirte algo. A pesar de encontrarse en sus últimos momentos, Pimentel mencionó que Broca pudo comunicarse con él y afirmó que la conversación que sostuvieron no la compartiría con nadie. Él estaba ya agonizando, ¿no? Pero pudo hablar conmigo. Y yo, ese espacio pequeñísimo, yo no se lo voy a arreglar a ni a ti ni a nadie. Después de finalizar el reportaje, Magali Medina expresó su opinión sobre su representación en la película Sobre la vida de Chabuca. En la película, que cuenta la biografía de la Chola Chabuca, de Ernesto Pimentel, ahí hay algunas cosas que no son ciertas, que no, digamos, por lo menos, la entrevista, la forma como la enfocan, porque hay un personaje que supuestamente soy yo entrevistando a Alex Broca, porque fui la primera que lo hice, dice cosas medias tontas y estúpidas que yo jamás dije en esa entrevista. Como se sabe, la película Chabuca brinda un retrato íntimo de la vida de Pimentel y su apasionante historia de amor con el fallecido bailarín Alex Broca. ¿Cuál es tu vínculo con Ernesto? Ahorita ninguno. ¿Han sido amigos? ¿O han sido amigos con beneficios? ¿O quizás han sido novios? Vivimos juntos, sí. ¿Entonces Ernesto es qué? En sus inéditas declaraciones tras la muerte de Alex Broca, Ernesto Pimentel compartió detalles de su última conversación con su expareja en su lecho de muerte. A pesar de su inicial reticencia a visitarlo, Pimentel revela la complejidad de las emociones humanas y la importancia de la reconciliación y el perdón, incluso en los momentos más difíciles. ¿Crees que Alex quería el perdón de Ernesto antes de morir? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario en nuestro video. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.